Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar De mi habitación, yo te di color, yo te di calor Te dice el amor, te llevé pa'l more Te coge el Ebron, músico de tol De mi Ebron y de mi Ebron y de mi Ebron sonando en el rock Si eres Amalaya, te crees video pero tienes guaya Que nadie te calla, que yo soy el que te calla La cama, mi amor Así que venga a disfrutar mejor Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar Te va a encantar Como limosina porque me fascina Como tú caminas, mi bonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita es de vitrina Bikini pa' la piscina Le confundé a casa al obvio pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok, ahora sé que bailarina Le pasé yo mi blog, ahora sé que asesina Mis voces son top y ella tremenda mina Te voy a ponerlo por la vagina Cuando yo la pierdo me da pita Tú me dices que es la debita Que no me vaya que yo resista No voto de la primera vista Cuando yo la pierdo me da pita Tú me dices que es la debita No me vaya que yo resista No voto de la primera vista Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar Te va a encantar Te oro son los cordones El vestido es mi bolton Y yo estoy dispuesto a gastar en ti Lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos damos condón Pero me gusta y me adentro Mientras estoy escuchando este reggaeton Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar Pégate, 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 pégate Y tú te pegás y yo me voy a pegar más Te va a encantar Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuarto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse a la valenciaga Mami no te haga Vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete Tú ya saben qué le metes Tú sabes no ando al garete Así mami yo te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Tengo una noche a Medellín y te pago el nil Toma duty, gasta la plata Toma duty, gasta la plata Venga pa' acá, vamo' a flotar Tiremos la aventura, y pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma duty, gasta la plata con un pal Pulso bellaca, fumo, te la mata y no se atrapa Vácida mami, eso se trata Si tú eras mi gata Tengo la plata, te gasté una mamá Toma una como usted, que es loco como tener mi geme Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme Ven, traile de pesco, traime de piola que nadie lo ve No se vuelve a tener baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sin ti tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí aquí casi quizá Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tusi, ahora en mi poder yo tengo tu Pusi Puse que no lo olvida cuando yo te lo vestí de Que tampoco olvida que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiquiatra y también María Y ahora te encuentriaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me mule casi Dile si, no te sigo si Es que me encanta con un temo y Por eso trépate, trépate Mami porfa quédate, espérame En ropa interiores que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche te veté Que nadie nos vea, que nadie nos vea Deje en la calle y deje en la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Tú pasas el gaste, hacerte la dea Uuuu, tu culo me mareas Uuuu, tu culo me mareas Toma, tú sí, gata la plata, con un pase, justo bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila, mami De eso se trata, si tú eres mi gata Basta con la plata, végate una mamá Toma ese plata ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Me tengo un recinto del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tantas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La tana, pero en la siente Fue una aventura Cuando te desnudo Tengo un recinto del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tantas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La tana, pero en la siente Tú eras una aventura Cuando te desnudas La guina de encenderla ya no pude estuve Pásate lo cuando me detuve Sude en la pancharta Aunque falta comodidad Tu grito confirma lo que evita la nube La baila queda no domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea No comimos, no es planificado porque a ti la situación te recopo De la forma te pita la vida Tienes que siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Si no tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra No te conformes sin ropa No te conformes con estas ganas no vamos a llegar Somos tantas desesperadas Por eso no tuvimos que marchar La tana se espera en la sienta Pero una aventura Cuando te desnudas Cuando te desnudas Nos peleamos Nos pudimos evitar y nos besamos El momento no acabara, nos dejamos el pano No fue a la toque como un tejo Tu mirada me dijo que estoy gana Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me encuentres Y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudes Lo más que me guste a ti es tu sencilla Le gusta el residuo para mí entre con delicadez De la Petro a Mayawak Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Mami, tú solo escribes Ya me hallo, tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Mami, tú vielas Mami, tú solo escribes Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo hay en el mirador Yo te recobo en la igua Pa' darte rico no puedo en la venta de oro No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tío Cuando un boricua dice choque rico Ella se le enchar que el pantalón Mami, tú solo escribes Y por qué chumba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Porque nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Ya estamos puestos hasta el perreo Te circulo desde lejos, ya lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos dices que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que la tierra ya abrida Tú eres mi perla conida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a papel Te perra, me da yo Ponte chimbita y le caigo Capiamos feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes Me da yo tu vida Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Le need the bodies, baby Le need the bodies, baby O be on the drum Le need the bodies, baby Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La huella que no revienta Baby, hoy te voy a ringar Que en la vida vou agitar, man Ya siempre me van a amar Es que soy el duñe de todos tus pan, man Hoy te voy a ringar Voy a hacer que nunca podes olvidarme Tu girl va a papas matar Hasta que te vengas Te voy a quitar, man Oh, oh, oh Que salen sería Que queda divina Y vamos pa' el cuarto Y nos quedó en la cocina Perdí la cuenta de todas las venidas Pero ninguna como la primera en la piscina Que suelte, que se yo El que puede tomarte Te hice para amanecerte Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puse a verse Siempre tú te vas a hacer Pero tú y tú no Nos vamos a pirarte y sacamos la porno Baby, ya estamos solas Nadie molesta Como me miran tus ojos La huella que la revienta Baby, hoy te voy a chingar En la vida voy a agitar Tú siempre me vas a amar Es que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Hasta que te vengas Te voy a agitar Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentar Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solas Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella que la revienta Baby, baby, ajá Dice Va, cuando las ganas recingan No te voy a bloquear No te voy a director Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Estoy el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el fe y despego de la tierra Hágame el amor, no la guerra Que al ladito me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Estoy el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Mamacita tan solita Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Y así cero corazones rotos Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingirte No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero existe todo menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero estar Que no quiero lastimarme chocados Desde ese mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo Qué fue que pasó Entre los otros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby dímelo Qué fue que pasó Entre los otros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No No Dije que no iba a lastimarte Lo volví ayer Siempre que me pongo a pensar Que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre En la hoja de un papel No queremos más Pero no hacemos más No queremos más pero no hacemos más Que eso molesta No se da cuenta No se da cuenta que me hiere Cuando la llamo Y no contesta Que el amor El odio Noche de insomnio Buscando respuestas Yo ya me cesa jugada Que me mientas en la cara No, 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 no El que las hace la espalda y el que el mayor tiene una duda contigo Y eso yo lo sé, que ya que nada me he perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé En cuenta bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó No, 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 no Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Pero cuando bebo Me llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Tu risa y tu pelo Tu risa y tu pelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Hey Dime dónde tú estés Que yo Partico un vuelo Y a John Agune le llego Hey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Hey Si tú me pruebas de casa Hey Ese cabrón ni te abraza Ay, ya la puedo poder tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta Chari tiene un culo bien grande Hey Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me vivo a dormir Hey En la disco yo a mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Hey Dime dónde tú estás Que yo Vente con un vuelo Que yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Con ti hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un banshee Bucci y banshee Un pudor, un frenchi Y el papo, los monchis Tanto mariachi Me convierto en mi techi Oh, ya, 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 ya Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero en borracho no mientes, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Espero que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si aún no se acompaña o anda sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duele que me duele que me duele que me tenga sodio Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Yo aprovecho Ya, ya, ye, ye You already know, baby Tema lo más bebé, baby One and a second Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde la billetera que ayer Sé que hay más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, se clavó la mira y no fuimos Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, se clavó la mira y no fui Elisa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la patió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz, como Kendo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el Japón Muchas dicen que no siguen a esa moda que ella pone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Eso no es doble A y se pone pila Cuando se le ponía a mí en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es tequila Cuando se ve ese rap del club, prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas, sabes que estoy Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la mía y no fuimos Bona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la mía y no fuimos El tiempo volando Se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura, sin guila, chin Con mi putín Maquillaje de esa fuera Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienes fin Por nadie llora a todas las relaciones Pone fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide luna a 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que tome en fin Hoy es noche de sexo Y llame pa' verte La gente está levantado Tú me tiene engavita Son rey con ganas de este Ni importa cuánto te da A ti nadie te vea Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Si Como doble dale paleta Oligado en la uni era leta Con la sola Los tacos son rojos La vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que Dios se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Baby sin miedo dale pégate Ándame Rósame A mí me mata cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Pocas se pegan Pero llama W porque contigo se los pega Tú solo viste y llega la entrega Ok mañana nos vamos a las vegas A ti no quieren creer Mío Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la neve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M Cuando la toco Ella viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca fuiste un palco en los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé A las seis He tenido ganas de volverla a verla Recogerla B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Estoy haciendo calor Pero se va a joder y bebe Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un 10 Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se va a joder y bebe Quiere que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella viene se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Yeah, ay, ay, ay , ay, ay, ay Yeh, ay, baby pon la alarma que pa' mi maldurga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia de fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no sé qué, eh, eh Tranquila, no lo de, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se pule a ti, te moviste, así quieres que lo maneje Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea, to' ahí, vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo sigamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mordianas Se trepa y dice que yo soy su nana, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por la Monce Me da la vela y llevo antes de la 11 Salimos en Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, pa' que me pichea entonces Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mordianas Solo me busco cuando te conviene A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mordianas Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo y para que no se aparta Por fin te tengo la franca y me coloco Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte No, gracias por último Baby, lo nuestro es algo bonito Yo me acuerdo, tío, de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te cucanelo Baby, no te vas encarlo, pero huérlamelo Yo sé que estás con él, pero no me das celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos, cuerdas en el cel A ver si piensas lo que puedo ser Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Ay, ay Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La clase es por último Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay, decirte I love you Quiero ver ese culote en pain of you Y tú sabes que el nene no se percea Ay, yo se lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Ando de fuego, se me saquean Que tú me olvides, no creo que pueda Y si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Tengo yo pensado corriendo por la pena Vamos a partir la cena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los ruchos odiando Y con esos becas no me quedan ninguno Tu cojo en mi profundo Amor está pa' romper la discoteca Manos arriba las que pongan pa' que prendan De allí que se quede en lo falso En la puerta Esta noche a tu safar No te vi en perra Esta noche métele No sé por si subele Cuando estás mirándote Las tetitas me veían en el chacate Esta noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se cura cuando pereas De ahí está abajo bebé sin teman Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Tengo yo pensado corriendo por la pena Vamos a partir la cena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los ruchos odiando Después sospecha no me queda ninguna Tu cojo con mi Lo que no dice Wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey Y el auto customizado Todo dice Wow wow Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y el dile que tú me sabes Si yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el aire contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Bufo pesado corriendo por las ganas Vamos a partir de la cena Todas tan ready pa' mover el culo Y en las cinco los ruchos odiando Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y andan camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le do' el pino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce A las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del clóset A veces bebe tinto A veces bebe roce Borracha todita canta no me conoce Yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere pero ella quedó en la playa de un chapal Tiene promedio retro a veces usa van Tiene espalda envidiosa pero no se la dan La postrella bajando ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo Hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' party pelea No juega pelota pero pichea No vende droga pero to' de fron se lo capean Se usa la dentadura Mi sol se le blanquea La baby siempre linda Nunca fea Eso no es más de su rutina Dice que a veces son las más finas Echale el pino y le gusta la gasolina Fuma y se pone tina No hay caso si chinga como cocina Y ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 La que se pasa misionando Ese es mi shorty Siempre se escapa Pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo Pa' que le tire money Tiene un gatito gringo Pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar Y se la con masquerita En el asiento atrás Envillosa la ven bien Y quieren opinar No llegan a su nivel Y le quieren roncar Baby vámonos pero lejos Ese culo lo cotejo Pero no pelees Porque por eso la dejo Un hijo de puta baby Aunque me da el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da basta Bajo en los paristas marquesinas Y yo rutina Que nos comamos Hasta en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisarle Y sabe que me fascina Yo le echo premium Si pide gasolina Ella es una gata ganta El pero de la fina Y dijo que llega Después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas Que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da al vino Y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que redes busque oficio Yo no siento calor Mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte Y yo Es que ahora mi tiempo Yo no lo desperdicio No No quiero más nada contigo No Sabes que tu tiempo ya pasó Lo intenté pero todo se jodió Y lamento decir Que ya tú no me das nota Que ya no siento nada Cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues Yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra Tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote Y amándote Y ahora tú te escribiendo Y yo esquivándote Yo me ando escondiendo Y tú buscándome Pero no siga más Que no se va a poder Ahora tengo a uno mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo No Yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada No me rebajo No me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo Compré el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Perdí mi tiempo conociéndote Y amándote Y ahora tú te escribiendo Y yo esquivándote Yo me ando escondiendo Y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Y ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día pasará No vuelva más Como va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Queda la ceniza De hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama De santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea Que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Sin ti me va mejor Buscaré un nuevo amor Sin ti me va mejor Buscaré un nuevo amor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron Todo mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada hará real Para ti yo fui leal Hoy recibí un mensaje Tuyo de texto Baby confieso Ya no te detesto Aunque fue difícil Por casualidad Te volví a encontrar Aunque decías Que no te merezco Poco a poco Me gané un puesto Y lo valoraste Cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles Detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor Le perdí la práctica Nuestra relación fue sádica En el sexo Una maniática Pero todo pasa Ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo Que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta Y le abriste las piernas A otro Quítate que ya yo toqué fondo Si llamas de madrugada Ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra Siempre pienso en ti Porque mamacita tú me hacías feliz Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad Nada No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tiren directa por WhatsApp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza Y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti mazo mazo La diferencia es que tú Caminabas despacio Como dice caper Te voté Tú no eres jueves Pate vete Pasa la página Atrévete Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Es el cobu cobu girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Nuestra historia derrumbase Lo que hizo fue derrumbarme Yo fui tu príncipe azul El que te rescató Cuando aquel este fallo Me enamoré Ahí las cosas se complicó El dilema Qué problema Tú me hiciste olvidar Que eras ajena Ahora te llamo Y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender Que fui parte de tu juego Mi amor pasa Y yo te abrí claro Y yo te abrí light Pero tu pichaera Rompió record Le trae Ahora es un problema Si tu foto le doy light Y si pasa velándote Chequeándote Estoy inseguro Y yo me paso Tratando de olvidarte Baby yo te lo juro Que ni es esa belleza Que envuelve Jugaste con mi corazón inocente Triste Lo que hiciste Que vengaste Y después te fue El dilema Mi problema Tú me hiciste olvidar Que eras ajena Ahora te llamo Y no me respondes Mi corazón inocente No supo entender Que fui parte de tu juego Mi amor pasa Y en verdad Que yo te la creí La movie que montaste Pensé que eras para mí Si La victoria tiene su fin Pero jamás pensé Que te iba a terminar así No Te convertiste en la viana Todo comenzó Tú siendo mi banda Según tú Dí que me amabas Ahora no contestas Ni una llamada No No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Quiero que te vayas Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así Que me gusta baby Me gusta Me encanta cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo Contigo Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Lo sé Culpemos al destino Porque nos conocimos Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No pida permiso ya Deja el temor No vivas con miedo Nadie se enterarás No te preocupes que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh 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 Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo 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 Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas? ¿Por qué te ocultas tanto De esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar No te preocupes Que tú eres mayor de edad Ya no tengas miedo Cuando salgas conmigo Oh 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 Yo te como desde el colegio Y de eso ya hace tiempo Tienes que quitarte el miedo Avísame si vamos a vernos ahora Que yo paso por ti siempre a la misma hora Tú ya eres mayor de edad Que no se entrometa tu mamá Ya pasamos esos tiempos de la escuela Tú ya tienes la edad Me pida permiso ya Deja el temor Que tú ya estás mayor ¿Por qué te ocultas tanto De esta relación? Diles de una vez Solo hago yo Dile a tu papá Que eres grande ya Dile a tu mamá Que no se meta Que es tu decisión Y debe respetar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.